Grupo Cipse en cadena estatal Este es un corte informativo Como cada tarde es un placer saludarle hoy desde la cabina de la Comadre 98.5 para dar inicio con este corte informativo en cadena estatal Razón por la que nos enlazamos con las estaciones hermanas de Grupo Cipse, Amor 100.1 y Kisefein 97.7 Soy Antonio García y estas son las noticias Tras el paro de labores de taxistas en el sureste de la República Mexicana El caos vehicular y la afectación a los ciudadanos fue evidente Mismos que aseguraron no tenían por qué verse afectados ya que es un problema que no les corresponde Por lo que descalificaron que por más de ocho horas los hayan dejado sin el servicio Nos dejan sin taxi, sin combis, estamos en medio de una guerra que no nos corresponde Y pues lo único que quiere el sindicato yo digo que es dinero, es que paguen sus cotas Y pues nosotros tenemos que salir beneficiados Tenemos el derecho de escoger nuestro transporte Y yo digo que no les perjudica porque para todos hay Sin embargo, y en contraste, en apoyo a las personas que se vieron afectadas por el paro de labores de taxistas El Ayuntamiento de Mérida implementó un transporte provisional hacia hospitales de la ciudad Fueron cinco unidades del municipio las que desde las ocho y media de la mañana hasta las dos de la tarde Estuvieron prestando este servicio de manera gratuita a centros hospitalarios A raíz de esta manifestación, la plataforma Uber anunció a través de sus redes sociales Que a manera de apoyo a la sociedad que se pudiera ver afectada con la falta de algún servicio del transporte Este día se estarían regalando viajes de hasta por 50 pesos cada uno Es importante comentar que esta estrategia se estaría aplicando en Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco Esto en un horario de ocho de la mañana a ocho de la noche Tras el paro de labores de taxistas y demás transporte público Autoridades estatales aseguraron que podrían haber sanciones Así lo da a conocer Roberto Rodríguez, Secretario General de Gobierno Estamos pendientes y observando las posibles afectaciones Y la dirección de transporte está muy alerta de que los ciudadanos nos hagan perjudicar Se analizarán los temas y donde haya partes de arreglamento, claro que se sanan El próximo primero de octubre, Raimundo Lario será sustituido del cargo de la 32 Zona Militar Sin embargo, menciona irse contento y satisfecho del trabajo realizado Me voy con un buen sabor de boca y sobre todo el haber cumplido con mi misión aquí Y sobre todo llevarme el recuerdo de la cultura, de la gastronomía y de las tradiciones de este lindo estado Con el lema, porque te quiero siempre conmigo, tócate, inició la campaña 2016 de la Fundación Asimismo se presentó a los 10 voceros de este año, quienes llevarán un mensaje para prevenir el cáncer de mama Escuchemos a Alejandra Gutiérrez, Presidenta de la Fundación Tócate Este año innovamos, hemos creado una campaña diferente Ya que los voceros aparecerán con un familiar en los camiones, para buses y espectaculares Con la frase, porque te quiero siempre conmigo, tócate Habitantes de la colonia Díaz Ordaz denuncian un terreno que sirve solo para procrear mosquitos y basura Por tal motivo, esperan que las autoridades hagan algo para acabar con esta situación, ya que los pone en riesgo Basulero hace mucho tiempo que está allá, y sí, es cierto que hay muchos moscos, y no solo eso, hasta hay, por ejemplo, los iguanos, zorros y todo eso que salen de allá Salen bien y cruzan por acá Ese tiempo que está allá, hemos siempre acudido a alguna autoridad, pero no nos han hecho nada Creo que es el terreno de la Comisión Federal que está en el camión allá La tormenta tropical Rosilin se debilitará de manera paulatina a depresión tropical el miércoles en su trayectoria hacia el noreste en el Océano Pacífico, informó el Servicio Meteorológico Nacional El PRI suspendió los derechos partidistas al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y a seis de sus cercanos que son investigados por la PGR por presuntamente haber cometido actos de corrupción Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, aseguró que el presupuesto para las normales rurales se ha incrementado en un 200% México necesita un plan B, advirtió el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria ante escaso margen fiscal y los paquetes económicos cada vez más rígidos En lo que va del año, el Infonavit ha devuelto más de 10 mil millones de pesos a pensionados que acuden a recoger el saldo de la subcuenta de vivienda Reporte Policiaco Los muelles del puerto de abrigo de Yucalpetén fueron escenario de un pleito entre pescadores de la flota mayor, solo que en esta ocasión fue una trifulca que dejó como saldo a cinco pescadores detenidos En Motul, una persona terminó en el hospital porque derrapó con todo y su motocicleta por conducir ebrio y sufrió una fractura El Clima Para hoy martes espera cielo nublado, con 80% de probabilidades de lluvias, las temperaturas serán calurosas, siendo las máximas de 35 grados y las mínimas de 19 grados Informe Financiero El dólar americano se cotiza en 19 pesos a la compra y 19.75 pesos a la venta El euro se cotiza en 21.52 pesos y se vende en 22 pesos con 10 centavos Gracias por acompañarnos en este corte informativo Despido la señal de 100.1 La Nueva Amor Comadre 98.5 XFN 97.7 Más adelante, más información ¡Gracias por ver el video!